Dios mío, tanto que se lo dije a ese muchacho, tanto consejo que le di, que dejaron de andar como un loco en ese motor, y mira ahora, esto es increíble, señores cojan ejemplos de eso, mírenlo ahí, esos motores, es un peligro para la sociedad, la gente está perdiendo la vida, señores, tienen que llevarse de los consejos. Humildad, nos relacionan el respeto porque el valor está de más, en la avenida moca con los fracatán, ellos nacían doblados, no fue que en el camino se viran, siempre ando solo, sorry mamá, pero hay que buscar el moro, y aunque muchos se viraron, mi bloque yo lo controlo, sentí la maldad desde que salí a José de primero, regla uno, recuerda que solo odio es verdadero, dero, ahora me cuido porque el sendero, ya no creo en panas falsas, no confío en ningún cuero, estoy puesto para lo mío, para subir desde cero, y el que dijo ser real, resultó ser pasajero, yo. Eso es para que ustedes vean, mi gente, que la vida no es una competencia, es una bendición, bendiciones, mi hermano.